Según la subdirectiva de Asinoro Caña, la nota periodística emitida en la sección de la Mira el pasado viernes 9 de mayo les puede acarrear consecuencias negativas a sus miembros dando a entender que desde el trabajo periodístico se incentiva una conducta contra su integridad, algo que fue rechazado por reporteros locales cuando las entidades y organizaciones no hacen públicas sus actividades. En muchos de los casos como medio de comunicación o como periodistas terminamos generando este tipo de opinión y se genera justamente por una simple y llana razón que hay silencio en algunas instituciones que en algunos de los casos omiten la importancia de hablar a los medios de comunicación y se termina generando esto porque es que como periodistas no podemos tapar la información porque una de las fuentes no quiere hablar porque estaríamos coartando un derecho que es a la libertad de opinión y a la libertad de la información y si esto sucede pues generan cosas como la que se están viendo actualmente. Cualquier intento de censura es rechazado y más aún la actitud de señalar al medio de comunicación como dinamizador de acciones violentas contra quienes hacen parte de sus contenidos, más aún cuando son funcionarios o servidores públicos están llamados a tolerar y a soportar la crítica, no solo los medios de comunicación sino también de la misma población a la cual se debe. Simplemente hay que decir las cosas, existen unos mecanismos como el derecho a la réplica que se puede ejercer muy fácilmente antes de ejercer cualquier presión o cualquier censura, en un proceso democrático surgen ambas vertientes pero no se puede concebir en ningún momento ningún tipo de intento de censura en cualquier información que se entrega. El llamado al respeto y el llamado a construir un país en donde toda la gente tenga derecho a opinar. Este medio de comunicación en cumplimiento con las normas establecidas concedió el derecho a réplica a la subdirectiva de Asinor, sin embargo hubo una reacción directa de intimidación por parte de los directivos del gremio sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!